... Quería estos breves minutos despedirme por una información, vamos a ampliarla, ustedes saben que como estamos en Casa Nueva, Escoba Nueva va re bien, estamos con muchas ganas de contar un montón de historias, pero había una en particular, que me comprometo a retocarla, a retocarla, no, a retomarla, que tiene que ver con que se comprobó que los primeros días de la invasión hacia Trípoli, en esta guerra colonial que está llevando delante la OTAN, frente a todo el mundo, hacia Libia, esos primeros días que se vieron esas imágenes de los rebeldes en Trípoli y el apresamiento del hijo de Gaddafi, de uno de los hijos de Gaddafi, eran falsas, estaban filmadas en un estudio de Hollywood que está en Catar, Catar que es más chiquitito que Zenillosa, pero que nada en petróleo, es uno de esos lugares que el imperialismo con sus colonias también ha trabajado para partir al medio, y bueno, ha dividido esos lugares donde viven estos gordos ensabanados en camas de oro y la gente está condenada al medioevo, son pueblos condenados por la riqueza precisamente de su suelo, y que como pasa en Dubái, como pasa en los Emiratos Árabes, como pasa en tantos lugares como Arabia Saudita, que acá el cipayismo hace que se arrodillen cada vez que viene alguno a correr el París-Dácar, y no nos ponemos a pensar en qué situación y de dónde vienen esas riquezas de estos jeques, como precisamente se denominan a estas vacas lecheras de Estados Unidos. Entonces, cuando uno encuentra que ya parte de los noticieros mundiales estuvieron transmitiendo una información que fue diagramada por directores de cine, estamos en presencia de una parodia. Si ya nos podemos discutir sobre la parodia, ¿hacia dónde va la realidad? ¿Dónde quedan esos visos de entendimiento que uno busca para asirse y entender que precisamente estamos al borde de la extinción? Pero no solamente porque el bombardeo de la OTAN es un bombardeo contra esos cuerpos indefensos, de madres libias, de niños afganos o de padres iraquíes. Es también un bombardeo del lenguaje. Santiago Albarrico, uno de nuestros grandes maestros en Cartago, nos lo decía en una entrevista radial en este año. Cada vez que se bombardea, no solamente se arrasa con los pueblos, se arrasa con las riquezas, se arrasa con la historia, también se bombardea el lenguaje. Ya estamos hablando sobre una parodia, sobre un hecho que no existió. Era un estudio de cine donde se filmó Transformers. Esa es la escenificación. Ese es el planeta Hollywood que también se cuela por los noticieros. La pregunta, como siempre, ¿dónde nos paramos los trabajadores independientes? ¿Dónde está el criterio de independencia? Hay que ejercitarlo. Por eso estamos acá, en un canal de los trabajadores. Nos vemos el próximo jueves, acá en TBC, después de las 9 de la noche, y en las sucesivas repeticiones por alguno de los canales que siguen retransmitiendo Cartago. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!